¿Qué es Bitly? Un servicio que permite hacer más cortos los enlaces que compartimos en Facebook, WhatsApp y otras plataformas. Ventajas. Es una de las mejores herramientas para redes sociales, ya que ayuda a ahorrar espacio en cada publicación y la hace más estética. Dispone de una versión gratuita que la podrá utilizar cuando quiera. ¿Cómo usarlo? Ingrese a www.bitly.com, haga doble clic en la opción Regístrate y deslice hacia abajo hasta encontrar la opción de Empiece Gratis. Ingrese su nombre, correo electrónico y contraseña. Una vez que ingresa a Bitly, seleccione el botón Crear y después Link. En el siguiente espacio, pegue el enlace que va a cortar. Utilizaremos www.fundaciondelamujer.com. Inmediatamente Bitly crea el enlace corto que aparece en la parte superior, el cual podemos copiar o compartir. Para personalizar este enlace, usted debe borrar el texto hasta la barra diagonal e incluir la palabra personalizada. En este ejemplo, usamos el texto Impulse su negocio sin espacios entre las palabras. Guardamos y automáticamente Bitly genera su vínculo personalizado que aparece en color naranja en la parte superior, el cual puede copiar para utilizar en sus publicaciones. Luego de copiar el vínculo, lo pegamos y lo probamos en una nueva ventana del navegador.